Desde hoy ya tenemos disponible el autotest de diagnóstico de VIH Puedes hacerlo desde casa y no necesita prescripción médica Vamos a hacer una demostración en directo para que podáis seguir el tutorial desde vuestra casa Apoya el soporte en una superficie plana Quita este tapón e introdúcelo con el dedo hasta el fondo del soporte Limpia tu dedo con la toallita desinfectante Quita la tapa de la lanceta, coloca la parte roja sobre el dedo y presiona con fuerza hasta notar el pinchazo Apreta el dedo hasta formar una primera gota de sangre Limpiala con ayuda de la compresa y aprieta de nuevo para formar otra nueva gota de sangre Coloca el dispositivo de prueba hacia abajo en un ángulo de 90 grados hasta que la punta esté llena de sangre Coloca el dispositivo en el soporte atravesando el tapón hasta escuchar los tres clics Comprueba que en menos de un minuto aparece una mancha rosa Tras 15 minutos, dos líneas positivo, una línea negativo Es positivo, te recomendamos que te dirijas al centro sanitario más cercano Para que te hagan las pruebas pertinentes y confirmen el resultado Si el resultado es negativo, asegúrate que llevas tres meses sin mantener relaciones de riesgo Si es así, no estás infectado